Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, noticia estúpida, pero muy significativa. ¿Por qué estúpida? Porque dices OnlyFans, OnlyFans que se dedican al porno, prostitución legal, digamos. Pero es un negocio muy bueno, es un negocio muy bueno porque al final cubre unos servicios, la gente vive, mucha gente vive a través, gracias a OnlyFans, ¿vale? ¿Vale? Expulsados de YouTube, de Instagram, TikTok, pues OnlyFans, Twitch, cosas así, OnlyFans la da el servicio. El 5% del capital de OnlyFans, 20 millones de dólares invertidos en Ethereum. Pues no sé si es mucho o poco, pero a mí me parece fantástico, ¿vale? Adquirió ETH por valor, a un valor aproximado de 3.800 dólares, aproximadamente más del doble de lo que está ahora, en 2022 y también incursionó en toques no fungibles. Bueno, nos hemos enterado ahora, ¿vale? OnlyFans, plataforma que destaca para contenidos de vídeos para adultos, inventó el 5% en Ether. Lo hizo durante 2022 y lo publicó recientemente en los estados financieros de su empresa matriz, que es Fenix Internacional. El Ether tuvo una pérdida de unos 8 millones, tampoco es tanto, y el valor de la compra, digamos, fue aproximadamente de 11, o sea que invirtió 20, ¿vale? Valían menos a finales de noviembre cuando se compraron. Aquí tenemos el costo, 30 de noviembre, 19 millones, el permanent lost, ¿vale? Y ahora le queda por 11.400.000. Pues está muy bien. Fijaos, habilitó una función para que sus creadores de contenidos puedan tener NFTs en su perfil. Ahora, NFTs de Ethereum. ¿Son tontos los de OnlyFans? No, son muy listos. Es igual que la gente de, por ejemplo, de BlackRock. Es igual, ¿no? Fijaos, OnlyFans, 525 millones de ganancias y han movido 5.600 millones. Tienen aproximadamente un 9% de ganancias sobre todos los ingresos. Está muy bien. Pues, ¿qué quieres que te diga? Que OnlyFans invierta a nosotros nos gusta. Porque se está jugando su pasta. Y este tío de tonto no tiene un pelo. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos. Cómo armarse estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y media de Hull. Trading con Heiken Ashi e Ichimoku. Y estrategias de trading intradía. Sí, sí. Estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos. Acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos. Acceso a los mismos durante un año por 199 euros. Y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez. Verano de 2023. Si estás interesado, nos escribes a este correo. Toda la información la tienes en la descripción del vídeo. Con tus datos de contacto para poder contactarte. Nombre e email. Y nada. Esta promoción. Verano de 2023. Un año. Todos nuestros cursos. Una hora de coaching. 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre.